¿Qué es el terremoto de Vaporla-Reoma? Vaporla-Reoma es una iniciativa que surge después del 19 de septiembre con el objetivo de reactivar el movimiento, la seguridad y la economía de esta colonia que fue principalmente afectada tanto en el terremoto del 85 como este 2017. Tomamos la iniciativa de desarrollar un circuito de 68 murales alrededor de la colonia con la finalidad de darle voz a los damnificados y a todas estas personas que están sufriendo estas situaciones y así mismo hacer un llamado a las autoridades para que le den seguimiento al proceso de reconstrucción y demolición de todos los inmuebles afectados alrededor de esta colonia. Este es el tercer mural con el que estoy participando. Este mural se titula Madre de Ayotzinapa. Es un tributo a los estudiantes desaparecidos y a las madres que siguen en la búsqueda de estos hijos. A mí se me ocurrió, o más bien realicé esta obra en un momento de catarsis, de dolor, de rabia, de impotencia por lo que estaba sucediendo con los estudiantes desaparecidos. Y de ahí surgió pues esta imagen que para mí sigue siendo pues muy dolorosa porque las madres siguen en estos días buscando a sus hijos y no se les ha dado respuesta. No solo estamos pintando la colonia para que se vea bonito, sino estamos tratando temas de fondo como la inclusión de los pueblos indígenas, violencia de género, feminicidios y desapariciones. Estamos apostándole a lo que es el arte y la cultura, el muralismo mexicano, el arte de los pueblos indígenas y la música tradicional mexicana. En México existen 68 pueblos indígenas y esta es una de las colonias en donde hay más asentamientos y población indígena dentro de la Ciudad de México. Es por esta razón que estamos dedicándole estos muros y dándole voz a los pueblos indígenas en la Colonia Roma. La mayoría de los muros que se han intervenido han sido de edificios dañados que algunos se derrumbaron en el 85, se volvieron estacionamientos, parques públicos. Entonces para mí es un proyecto muy importante porque reactiva la memoria para que no se olvide, para que parece que ya todos se olvidaron. Hay mucha gente que sigue viviendo en la calle, que sigue viviendo en campamentos, que perdió su patrimonio y entonces esta es una forma de hacer un recordatorio para que no se olvide y para que se siga reconstruyendo.